Dime que no te vas ahora Si en el armario está tu ropa Y en el bosón tu nombre queda bien Siguen tus huellas por el suelo Y aquel imán con un te quiero De algún país que ya no nos va a ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto, no El sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá Si no lo suelto No sé qué hacer Con tanta foto Por fuera bien, por dentro estoy roto Voy desnudo en lo que no se ve Uh, qué triste es admitir que me bastaba Y que me acostumbré a lo que me dabas No imaginamos que lo nuestro acabaría mal Si para mí eso era un comienzo y para ti un final ¿Y ahora qué vendrá sin ti? ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Y es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y es que te pienso a cada hora Y ni siquiera hago el intento, no De conocer a otra persona Que borre todo lo que siento Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá Si no se va contigo Me lleno de vacíos Tu recuerdo no se va No se va contigo Si no se va contigo Me lleno de vacíos Tu recuerdo no se va No se va contigo Es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto, no Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y es que te pienso a cada hora Y ni siquiera hago el intento, no De conocer a otra persona Que borre todo lo que siento Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá Si no lo suelto